El laburo que realizo lo conoce toda la comunidad, todos los afiliados, los mismos compañeros de la lista azul. El laburo que realizo lo conoce toda la comunidad, todos los afiliados, los mismos compañeros de la lista azul. El laburo que realizo lo conoce toda la comunidad, todos los afiliados, los mismos compañeros de la lista azul. El laburo que realizo lo conoce toda la comunidad, todos los afiliados, los afiliados, los afiliados, los afiliados, los afiliados, los afiliados. El laburo que realizo lo conoce toda la comunidad, todos los afiliados, los afiliados, los afiliados, los afiliados, los afiliados, los afiliados, los afiliados. El laburo que realizo lo conoce toda la comunidad, todos los afiliados, los afiliados, los afiliados, los afiliados, los afiliados, los afiliados.